Pero ellos, cada uno hace su vida. A ella ni le importa a qué horas llegue y si no llega mejor porque la cama es para ella. Y si no llega ni se entera. Hay hombres que llegan después de tres días y ella como si nada. Y por último, la pareja invisible cuando hay ausencia de palabras, ausencia de miradas. Es como cuando él no está. No sé si te ha pasado que estás con un grupo de amigas y una amiga te dice Oye, ¿y tu marido? Hace tiempo que no hablas de él. Perdóname, pero yo soy viuda. Soy viuda. ¿Cómo que viuda? ¿Cuándo falleció? No, no ha fallecido el sigo vivo. Pero yo me declaro viuda. Para mí ese hombre ya no existe, ya no está. Yo lo único que sé es que viene, deja la plata, con eso pagamos todo, pero ya estoy soltera. O sea, soy viuda. Ese hombre hace cinco años que no sirve para nada. O sea, hay mujeres que entre amigas hablan así. Yo vengo sola, me divierto sola, me voy sola y punto. O sea, la verdad es que hay ausencia física y emocional. Son parejas que incluso ya no tienen sexo hace cinco, seis, siete o diez años. Y viven porque los dos suman cierto dinero para seguir viviendo, alimentándose. Es más, los hijos ya se fueron, ya se fueron profesionales. Ya los sacaron profesionales, pero ellos, cada uno hace su vida. Ella ni le importa a qué horas llegue y si no llega mejor porque la cama es para ella. Y si no llega ni se entera. Hay hombres que llegan después de tres días y ella como si nada. Ella tiene su calentadito por afuera y él también su aguadito por afuera. Es decir, esa pareja ya está en modo ausencia. Ya la relación la terminaron y ninguno de los dos dijo adiós. Dios simplemente quedó ahí, cada uno con su estilo de vida. Es más, tus amigas te dicen, oye, pero él debe tener a alguien por ahí. Obvio, claro que sí, como yo también. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Si él tiene algo por ahí, yo también. Y él lo sabe, como yo lo sé. Y ya cada uno hace su vida. Es más, señora, su DNI aquí está. Casada, viuda. Pero acá no dice viuda. Bueno, emocionalmente viuda. Te lo dicen así. Bueno, ahora sí abro los teléfonos porque aquí lo importante no solamente es la descripción de lo que yo veo en las parejas, sino cómo hacemos para salir de esa invisibilidad. Cómo hacemos para lograr reconectarnos en pareja. Cómo lo logramos si ya han pasado varios años. Cómo lo hacemos si el otro te dice, no puedo, tengo que trabajar. Cómo se hace. Porque entiendo que algunas personas ya, ya dijeron ya, no, mira, Tomás, yo ni te voy a llamar porque esto no tiene solución. Ni me voy a gastar en pedirte un consejo porque ya lo pedí a otros psicólogos y mira, esto no cambia. Es más, yo ya lo amenacé que me iba a separar, que me iba a divorciar, pero el hombre sigue igualito. O algunos hombres me dirán, no, mi mujer sigue dedicada a los hijos, se dedica a su familia, más preocupada está por sus hermanos, yo soy un cero a la izquierda, a mí ni me atiende, mi ropa yo me la lava mi mamá. Yo la verdad es que yo ya, doctor, yo ya le eché tierrita a esta relación, ya estoy por ella, estoy por ella por mis hijos nada más, que no quiero quedarme sin ellos. Gracias.